Te doy dinero, me ocupo de Nicolás. Eso es lo único que vas a tener de mí. ¿Así que te ocupas de nuestro hijo? Si trabajas 25 horas por día, te ocupas por teléfono, por mensaje de texto, por mail, ¿realmente crees que eso es el padre? No es cierto. Y no te voy a permitir que me cuestiones como padre. ¿Y como marido? ¿Me das permiso para que te cuestione como marido? ¿O tampoco me lo vas a permitir? Creo que te acordaste un poco tarde. Ya soy tu ex marido. Por culpa de esta mujer. ¿Acaso tu empleada favorita sabe de tu obsesión? ¿Y se te ocurre hablar con Navarro, eh? Qué lindo será cuando se entere. Cuando sepa que te tiene arrastrado muerto de amor por ella. No vas a hablar. No le vas a decir ni una sola palabra a Guadalupe. ¿Tú me lo vas a impedir? ¿Por qué crees que me voy a callar? A ver. Porque si hablas, se te va a acabar tu buena vida de zorra mantenida. Porque si te va a 5000k. No. 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 No.